Bueno, gracias Estudios, una vez más en el Parque Central de la Ciudad de Milagro. Aquí se realiza una casa abierta, varias instituciones públicas están precisamente en este sitio. Vamos a conversar con el señor Luis Robles, él es el encargado de dar la información, es un analista del SRI que nos va a dar algunas informaciones. Queremos conocer en realidad cuáles son los servicios a lo que más busca la comunidad resolver a través de esta entidad. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Te cuento que realmente los trámites que más se resuelven aquí en la Ciudad de Milagro es por el tema de inscripciones de RUB, inscripciones de RICE, que son básicamente los documentos que toda persona necesita para tener su negocio, para algún trámite bancario. Eso y por el tema también de devolución de impuestos de tercera edad a discapacidad y también por el tema de matriculación vehicular. Es lo que más nos solicitan aquí en Milagro. ¿Tiene algún costo este trámite acá? Todo trámite en el SRI es gratuito. No tiene ningún costo y si en algún momento alguien le quiere cobrar algo hay que denunciarlo, pero no, todo trámite es gratuito. Yo le pregunto, ¿está por aprobarse una ley en la Asamblea Nacional que tiene que ver precisamente con esto del pago de impuestos y una serie de situaciones? ¿Habrá mucha gente que está esperando que esa ley se ponga en vigencia para poder acceder a ese beneficio? Sí, realmente ya nos están preparando hasta psicológicamente porque va a haber una cantidad enorme de gente porque obviamente la ley de remisión en este caso va a beneficiar a toda persona que tenga una deuda. Hasta lo que nos hemos enterado, las deudas generadas hasta el 2 de abril del 2018. ¿Cómo por ejemplo de qué nomás? Temas tributarios, ya sea impuestos y multas, 100% les van a quitar. Y también en temas de matriculación, ahí habría que conversar un poco más con la entidad de tránsito porque son ellos también los que van a estar. Incluso las deudas en líes también van a estar dentro de esto. Entonces va a ser algo muy grande, un proyecto muy grande, nos va a visitar un filo de gente y nos estamos preparando ya para atender a todos. ¿Siempre son deudas generadas por los servicios públicos? Por supuesto, nada que tenga que ver con lo privado, todo no por lo público. Bueno, ¿qué le puede decir usted a la comunidad? ¿Dónde están ubicados? Bueno, ¿en qué horarios están ustedes atendiendo? Anteriormente estábamos frente al municipio, ya era nuestra casa al inicio. Ahorita estamos en el centro de atención ciudadana, la salida de Milagro. El horario es de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde ininterrumpido. Ustedes pueden ir en cualquier momento. Muy bien, ¿de acuerdo a la ciudad? Luis Robles. Gracias, Luis. Como ustedes escucharon televidentes, el servicio de rentas está atendiendo al público de Milagro en los actuales momentos en el centro de atención ciudadana. Con este informe vamos a retornar a estudios. Sigan, compañeros. Gracias.